Hola Aries, como este es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión vengo con tu lectura de la semana. Aries, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero de corazón que te sean de muy buenas noticias, buenos augurios. Y bueno, recuerda Aries que esto es muy general y en el caso de que no te esté aplicando, que le eches un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar ascendente y Venus. Ahora sí, saltaron dos cartitas, la primera te está diciendo voz interior y plenitud. Mira que ya he intentado hacer esta lectura tuya antes y te quedó la misma carta, por lo tanto no se puede escapar de esto. Esto es como se está alineando contigo, al menos con este grupo que yo estoy canalizando porque es que te vuelve a quedar la misma carta. Dos cartas que te están diciendo signo de Aries, que tú tienes aquí la sabiduría que necesitas para tomar decisiones en la vida. Vas a estar en una situación en la que vas a tener que tomar una decisión y esto tampoco te estoy diciendo que va a ser una decisión que lo va a cambiar todo. Esta decisión sencillamente podría ser vuelvo a hablar con esa persona o no, vuelvo a hacer esto o no. Es como una decisión que tiene mucho que ver con lo que has aprendido hasta ahora, con el estilo de vida que tú quieres vivir, ¿vale? Y que te está diciendo ante esa situación, escúchate, no corras, no actúes de manera impulsiva, que te tomes el tiempo que necesitas, ¿vale? Y que veas a ver qué es lo que te apetece hacer, si eso que está en tu vida, que está viniendo a ti, realmente está encajando con lo que tú quieres vivir o no. Y con la carta de la plenitud, tú sabes, Aries, yo no sé cómo lo sabes, pero lo sabes, ¿vale? Es lo típico de la papisa que viene a ser aquí. Tú sabes qué es lo que quieres llegar a manifestar en tu vida. Sabes que hay algo que se está alineando contigo. La energía de la plenitud es ese momento de permitirte conectar con lo que hay a tu alrededor. Hay mucha gente que podría estar en un sitio maravilloso, podría estar rodeada por lo más hermoso, pero que no tiene la capacidad de conectar. No tiene la capacidad de decir, espérate, que estoy en un sitio, por ejemplo, muy bonito y tal. Es lo que te dicen esta semana, que te tomes una pausa y que conectes con lo que hay a tu alrededor, ya sea con la gente, con el ambiente, con lo que sea, ¿vale? Vamos a dejar estas cartitas por aquí. Me disculpo por la voz, pero es la que tengo hoy y es lo que hay. Ayer estaba peor, pero bueno, aquí estamos. Aries, madre mía, estoy, ¿para qué? Estoy hecha un puré. Vamos a sacarte unas cartitas del tarot, a ver qué te dicen. Coge lo que te aplique, signo de Aries, y lo que no, pues déjalo aparte, porque nos va a aplicar a todos del mismo modo. Vamos allá, Aries esta semana. Vamos allá. Empezamos por un 8 de espadas, el 10 de copas, el 2 de espadas, el colgado y el carro. Vamos allá. Empezamos por una carta del 10 de espadas, pero fíjate, al 10 de espadas, no, Dios no quiera, el 8 de espadas, pero la carta que domina esta lectura es el 2 de espadas. El 2 de espadas está hablando de una llamada de teléfono probablemente que estás recibiendo para muchos de vosotros y que va a cambiarle el rumbo a una situación o va a cambiar tu punto de vista hacia algo, ¿vale? Porque acto seguido viene la carta del colgado. El colgado muchas veces es por elección, ¿vale? Voy a tomar una pausa o sencillamente un asunto aquí está tardando. Si es el caso, no pasa nada porque la carta del colgado es una pausa, no es un stop, es una pausa necesaria en el camino. Bueno, es como si yo, por ejemplo, quedo contigo para hacer lo que sea y después te estoy diciendo es que antes de ir, eso que vamos a hacer, sí que lo vamos a hacer, pero antes necesito que para que eso funcione se necesita arreglar esto, ¿vale? Es como una pausa porque ya después viene la energía del carro. El carro es un éxito fulminante sobre la tierra a partir de cierto impulso que se ha dado antes por esta llamada, por este darme cuenta, porque tú aquí a lo mejor lo que quieres hacer es llegar a ver las cosas con lógica, con objetividad, no dejarte llevar por el cabreo, no dejarte llevar. Es como que si yo te digo algo y la gente enseguida lo que hace, hay hostias, ya ves, ya que no sé qué y se cabrea, pero aquí lo que te está diciendo que ya de por sí veo que no es tu actitud es el, ¿vale? Si es lo que hay es lo que hay. Vamos a esperar porque tú sabes en tu corazón que esto se va a dar. Sencillamente hay que arreglar una situación y ya está. Ah, signo de Aries, lo que te he dicho, todo esto va a cambiar tu punto de vista hacia algo o hacia alguien, porque aquí tenemos una energía de mucho éxito, te vuelvo a decir, una energía de bastante éxito. La carta del 10 de copas aquí, te vuelvo a decir, tiene mucho que ver con el que me permito, me permito, porque hay gente que por mucho que le estés diciendo, enfócate en esa bendición que tú tienes en tu vida, las cosas bonitas que funcionan en tu vida, miles me dicen, es que no hay nada, pero si me estás escuchando, estás hablando, estás caminando, estás respirando, puedes oler el café, el té de la mañana, lo que sea que te guste, es una bendición que te levantas por la mañana y no hay nadie que te ayude, no hay nadie que te ayude a sentarte, a lavarte la cara. O sea, eso es un regalo, si no, vas a dar una vuelta por un hospital y vas a ver cómo vas a regresar a tu casa súper high, vas a regresar a tu casa súper, vamos, entusiasmado. Es el me permito, que te permitas el conectar con las cosas que hay a tu alrededor, porque tenemos un 8 de espadas, el 8 de espadas aquí es el RQR de la cabeza y el autosautaje que no te deja disfrutar de ello. ¿Qué significa esto? El autosautaje, ya lo he explicado, muchas veces no tiene que ver nada más con aquello de no voy a poder, que no soy suficiente, que no soy capaz. No. Ejemplo tonto, quiero ir al gimnasio, porque quiero un cuerpo 10 que, digamos, o por mi salud voy a ir al gimnasio, ¿vale? Vas al gimnasio, te compras tus cosas y tal, vas hoy, mañana no vas, porque tienes agujetas y tu cabeza te está diciendo, ah, déjalo que para qué, si después ya iremos el miércoles, después con que hay que me duele, no sé que está lloviendo, ay que no sé qué, que ya iremos, que ya esto es el autosautaje, la pereza también es un autosautaje, ¿vale? El 8 de espadas es ansiedad por querer algo en el futuro y no estoy viviendo lo que tengo en el aquí y el ahora, porque en el aquí y el ahora, si tú quisieras, tú tienes aquí unas energías de plenitud, como mucha gente no tiene. Y esto sí que es, no es una verdad absoluta, a ver, nada es una verdad, no hay una verdad, es que ni Dios, es una verdad absoluta porque la verdad es una verdad cuando yo creo en ello y hay mucha gente que es atea y tal, por lo tanto, pues, oye, pero esto es la verdad de uno, si yo quiero que esto sea verdad, me tengo que creer esto, lo mismo. Así que bueno, signo de Aries, para algunos de vosotros, esta semana, yo de verdad, yo te digo que aquí hay energías buenísimas, aquí hay energías fantásticas, aquí hay cosas que van a salir súper bien, aquí hay una energía espectacular, espectacular. Y mira, vas a escuchar aquí de alguien que te ha llegado, ¿cómo se llama? A humillar, disculpa la palabra, te ha humillado, vas a saber que esa persona está tomando decisiones o que está haciendo cosas que están hundiendo, pero bueno, cada uno tiene lo que se busca. Aries, si hablamos aquí de la salud, para estas cosas el médico, pero te veo que piensas mucho en la salud de una persona familiar o algo así, que tú te conoces, que en su mejoría va a perder un parón, a lo mejor que tiene que, no sé, que cambiar los antibióticos o lo que sea, pero al final va a estar bastante bien, va a mejorar enseguida. El aparato locomotor, ¿ok? El aparato locomotor, las piernas, algún hinchazón, que te duelan, Dios no quiera, ¿vale? Y si hablamos aquí del dinero, algunos de vosotros estáis hablando esta semana acerca de movimientos que van a significarte algún tipo de gasto. Esto como si es, pues, el bonobús o lo que sea. Vamos a sacar unas cartitas de este oráculo, signo de Aries, te ha quedado la carta del amor, el sello, iniciación, ¿vale? El amor es el amor, esto no es una lectura de amor, pero bueno, aplícala a tu situación, ¿vale? Aplícala a tu situación. Para algunos de vosotros yo veo que esto, aquí va a haber una separación de caminos de una persona, ¿vale? Y una vez que estás fuera de esa situación, es como que estás viendo las cosas desde fuera, por lo tanto, como que ya empiezas a entender muchas cosas. En fin, tengo unas energías aquí de iniciación para algunos de vosotros que esta semana iniciáis algo, como si es de repente, pues, a lo mejor quieres empezar a armonizar tu casa, quieres empezar un curso, quieres hacer algo, unas energías buenísimas, pero que tienen que ver con algo de papeleo, algo de papeleo como si es, pues, lo que sé, lo que es el wifi, una factura de luz, pero inicias algo, inicias algo. Signo de Aries, te vuelven a decir lo mismo, la carta del amor, elige vibrar con eso. Es que ya de por sí, signo de Aries, hay gente que llega a la tierra con el alma, vamos a decirlo así, marcada, ¿vale? Y tú eres una de esa gente. O sea, uno de, bueno, seas hombre o mujer, a que da igual, tú llegaste a la tierra con el alma marcada, ¿vale? Te marcaron, vamos a decirlo así, con un don, con algo, pues, mira, yo creo que todo el mundo tiene una habilidad, no hay nadie mejor que nadie, pero es verdad que hay un grupo de personas que tiene algo diferente, algo diferente, algo más allá que cualquier tipo de habilidad, algo mucho más que eso, y tú eres esa persona, ¿vale? Y tienes mucha sabiduría aquí que, bueno, que has adquirido mediante, pues, las cosas que has vivido y tal, pero que ya viene contigo. Por lo tanto, esta semana, sea lo que sea que estés iniciando aquí, te va a cambiar la vida para siempre y va a afectar tu vida en muchos ámbitos. Es como la gente, por ejemplo, esta que tiene dones en su mano, ¿vale? No sé si has visto que, por ejemplo, hay gente, a mí me ha ocurrido una vez que me dolía mucho la espalda y me ponía de todo y nada, no se me quitaba, me tomaba de todo, no se me quitaba. Llega a una persona que conozco, le doy reflex y le digo, échame, y nada más, por lo que tiene en su mano, que yo ya lo sabía, pero ya no se cree esto, se me quitó, como si estuviera allí, pues, actuando, y no es por el reflex, sabemos que no es por el reflex, es, y tú eres de esa gente, tú eres de esa gente, así que si quieres desarrollar todo esto, a partir de esta semana es como que tu camino está abierto hacia ello, ¿vale? Aries, porque aparte que ya algunos de vosotros que tenéis un camino un poquito así, alza, ya sea de lo que se ha aplicado a tu situación, se abre esta semana. Aries, esta ha sido tu lectura, déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo, no te olvides de darle a like y de suscribirte, gracias, hasta la siguiente, chao.